Y tener la posibilidad de adoptar a un niño y cambiarle la vida es un privilegio. Pero, ¿es una bendición adoptar a un niño con capacidades especiales? Rompiendo todos los pronósticos en relación a la adopción de niños en nuestro país, esa cultura parece irse acentuando en muchas familias que deciden criar a un niño que por una u otra razón son dados en esa condición. Pero no solo eso, pues algunos de los adoptados son con capacidades especiales. Actualmente el Consejo Nacional de Adopciones ha concluido exitosamente 585 adopciones nacionales. Es importante recalcar que de estas 585 adopciones, 110 niños fueron adoptados en su condición de tener una necesidad especial. Entiéndase, esta cultura en adopción que hoy florece en Guatemala nos muestra que existen familias que han adoptado niños con síndrome Down, que tienen algún grado de capacidad distinta, una discapacidad, es decir, que les hace falta una manita, un bracito o que tienen una situación de ceguera. Para el presente año el Consejo Nacional de Adopciones tiene contemplado tramitar la adopción de más de 300 niños que se espera encuentran una familia en el país. De 350 niños que estamos buscando que sean adoptados para esta nueva temporada acá en Guatemala, para este año, podemos decir que la mayoría de ellos son grupos de hermanos, niños que tienen más de 7 años o que están en edad escolar, como decía, o que tienen alguna enfermedad especial. Para ellos es que estamos priorizando la adopción de esta población porque sabemos que sí existen familias que están interesadas en adoptar y que los límites únicamente existen en su mente. A nivel internacional, el Consejo espera poner a disposición de familias europeas que desean adoptar a un niño guatemalteco. Por el respeto a la vida, Telediario Información Actual.